Muchas gracias, señora presidenta, señorías, presidentes del Gobierno, miembros del Gobierno de España. Tenía preparada la intervención, pero creo que hay que contestar algunas cosas que se han dicho aquí. Yo soy científico de profesión y hay un científico célebre, un padre de la mecánica cuántica, el señor Niels Bohr, que decía que predecir es muy difícil, especialmente el futuro. Lo decía irónicamente, pero es una verdad que cualquier persona que se dedique a la física o a la epidemiología sabe que es lo más cercano que puede haber a una verdad absoluta en el ámbito científico. Nos hablan aquí los portavoces de la derecha, que alguna vez habrá que evaluar para qué han servido durante toda esta crisis los partidos de la derecha en este país. Nos hablan de una supuesta muy mala gestión del Gobierno de España en estos meses y en estas semanas. Pero, claro, lo dice el señor Pablo Casado, que ha utilizado aquí en esta tribuna, de hecho en la que tengo a mi espalda, ha utilizado los problemas que están sufriendo nuestros sanitarios, nuestras médicas, nuestros enfermeros. La alta tasa de contagio que hay entre ese sector que se está dejando la piel y a veces la vida por proteger al conjunto de los españoles, ha utilizado ese problema que es real, que el Gobierno conoce perfectamente y que está actuando para mitigarlo, lo ha utilizado para atacar al Gobierno y para acusar al Gobierno de ineficacia. Sin embargo, el señor Pablo Casado no ha dicho desde esta tribuna cómo conseguir a la mayor brevedad, como está pidiendo al Gobierno de España, que lleguen millones de EPIs para proteger tanto a sanitarios como a otras personas. Y no lo ha dicho porque no lo sabe. No ha dicho cómo hacerlo porque no sabe cómo hacerlo. Y este es el comportamiento de los partidos de la derecha que estamos viendo en los últimos tiempos. El señor Abascal ha utilizado un discurso parecido, un poco más hiperventilado, como es su estilo, pero es que ayer el señor Abascal, que está acusando de mala gestión al Gobierno de España, propuso que los inmigrantes en nuestro país tengan que pagar antes de recibir asistencia sanitaria. Esto, además de repugnante desde el punto de vista moral, además de una estupidez desde el punto de vista económico, es absolutamente ineficaz desde el punto de vista de lucha contra la epidemia. Cualquiera sabe que si situamos a cientos de miles de personas que viven y trabajan en nuestro país, fuera del sistema sanitario, lo que estaríamos haciendo es ayudar a que el coronavirus se propague más rápido. De estos dos lugares vienen las críticas al Gobierno de España, de un señor que dice que hay que proteger a nuestros trabajadores y sanitarios, como es evidente que hay que hacer, pero no dice cómo, porque no lo sabe. Y de un señor que propone ayer mismo una medida que haría que el coronavirus se propague más rápido en nuestro país. Habrá que preguntarse algún día para qué ha servido la derecha y los partidos de la derecha en la gestión de esta crisis. Y voy a intentar ser breve, porque creo que la gente espera de nosotros palabras claras, no discursos alambicados y patrioteros como los que acabamos de escuchar. Y, además, porque aunque nosotros somos representantes públicos y tenemos la obligación de permanecer en este hemiciclo el tiempo que haga falta, los trabajadores y trabajadoras de la casa tienen derecho a cenar a una hora decente hoy también. Así que voy a ser lo más breve que pueda. Como digo, es difícil tener certezas en una epidemia como esta. Cualquier persona lo sabe, una persona que haya trabajado en ciencia lo sabe doblemente, pero algunas certezas tenemos. La primera es que ha sido buena idea declarar el estado de alarma. Ni siquiera las fuerzas que no lo pedían cinco minutos antes de su declaración y cinco minutos después ya estaban diciendo que llegaba tarde. Ni siquiera esas fuerzas políticas niegan que haya sido una buena idea declarar el estado de alarma en nuestro país. Ni siquiera el capitán a posteriori niega que haya sido una buena idea. Es evidente también que hace falta prorrogar el estado de alarma, porque es evidente que no vamos a vencer al coronavirus en los próximos 15 o 20 días. Es evidente, por tanto, que hay que votar a favor de esta prórroga y eso es lo que va a hacer mi grupo parlamentario. Y hay muchas más certezas que nos está dejando esta crisis. La altura de nuestro pueblo se ha dicho en esta tribuna por parte de varios portavoces y estoy completamente de acuerdo y todas las veces que lo digamos es poca. La necesidad de tener una sanidad pública fuerte y robusta en nuestro país creo que también es una certeza. Que la fraternidad entre los diferentes territorios de España es muy importante, especialmente cuando vienen maldadas. Me ha gustado mucho escuchar al ministro de Sanidad decir que en estos momentos hay que ayudar al territorio donde está más tensionado el sistema de salud que es la Comunidad de Madrid y decir esto sin ningún tipo de reproche a la gestión de la sanidad en la Comunidad de Madrid que algunos reproches se podrían hacer y todos lo sabemos muy bien. Me ha gustado mucho escuchar esa propuesta fraternal entre los diferentes territorios de España para arrimar el hombro. Eso también es una certeza que nos deja esta crisis y que nos deja este periodo tan duro. Y hay más certezas. Lo comentaba nuestro diputado Echema Guijato en la intervención anterior. Se acabó la austeridad, el dogmatismo de la austeridad ha muerto. Ya nadie defiende que de una crisis se sale recortando la sanidad, que se sale devaluando los salarios de la gente, que se sale rescatando a la banca, que se sale poniendo principios contables antes que la vida de la gente, antes que la salud de la gente. Vivimos unos tiempos en los cuales Angela Merkel propone grandes partidas públicas para luchar contra el virus y anuncia que Alemania se va a endeudar para hacer frente a esas inversiones públicas. Alemania. Vivimos unos tiempos en los que el FMI dice que hay que invertir urgentemente en sanidad pública. Vivimos unos tiempos en los cuales Ursula von der Leyen levanta la cláusula de austeridad y activa la cláusula de escape del pacto de estabilidad con criterio general para que los países no tengan que cumplir el criterio de déficit en estas condiciones tan difíciles. Vivimos en un tiempo en el cual el señor Luis de Lindos está proponiendo una renta básica en España para salir adelante y pasar la epidemia. Ojalá que, habiendo aprendido esto y teniendo esta certeza, podamos construir una España más justa y mejor y una Europa también más justa y mejor cuando pasemos esta epidemia, cuando hayamos vencido al virus. Estas son las certezas que yo creo que nos deja esta situación. Pero también hay incertidumbres y también tenemos que afrontarlas. Las hay de dos tipos y son bien conocidas. La incertidumbre respecto de la evolución de la epidemia y la incertidumbre respecto de la vida material de la gente hoy mismo y en el futuro próximo, inmediato y en el largo plazo también. Respecto de la segunda, se ha comentado extensamente en el punto anterior. No quiero preguntar en ella. También le manifesté, señor presidente, la opinión de nuestro grupo parlamentario hace una semana al respecto en esta misma Cámara. Pero sí me gustaría destacar algunos elementos en los que pensamos que hay que avanzar en las próximas semanas, en los próximos días. En primer lugar, el tema de los alquileres. Se ha dicho aquí, estamos muy satisfechos de que la ministra Calviño haya planteado que hay que trabajar en esa dirección. Efectivamente, pensamos que es urgente que pueda haber una suspensión del pago de alquileres a la gente más afectada, protegiendo al mismo tiempo a los pequeños propietarios. Pensamos que esas moratorias o esas suspensiones de carácter hipotecario y de alquiler también se pueden extender a locales y oficinas de pymes y de autónomos. Pensamos que hay que avanzar en algún tipo de interés o mínimo para personas que no estén actualmente protegidas por los decretos que ha ido sacando adelante el Gobierno y que tienen una renta muy baja o no tienen renta. Y, por supuesto, va a contar con la colaboración de nuestro grupo parlamentario y de nuestra fuerza política, nuestro espacio político, para trabajar en esa dirección. Y respecto de la otra incertidumbre que vive con mucha preocupación la gente de nuestro país en estos momentos, la incertidumbre respecto de la evolución de la pandemia. He dicho al principio de mi intervención que hay que ser claros y creo que hay que ser claros en este punto especialmente. Los datos actuales, los datos de la epidemia, de la evolución de la epidemia, no son buenos, los que conocemos a día de hoy. La curva todavía está acelerando. Todavía está en una situación que la gente de mi profesión llamamos de derivada segunda positiva. Esto quiere decir que no solamente aumenta el número de fallecidos, no solamente aumenta el número de infectados, sino que además aumenta la velocidad a la que aumenta. Esto es así porque cada día hay un número mayor de nuevos infectados que el día anterior y hay un número mayor de nuevos fallecidos que el día anterior. Con los datos a día de hoy, aún no vemos el pico de la epidemia. Todavía no se ve el pico de la epidemia. Estos son datos. Por otro lado, hay otros datos que son elocuentes y que son esperanzadores. Los datos que suministra la DGT, que suministra el Ministerio de Transportes, respecto de la movilidad en nuestro país. Es impresionante cómo la gente de nuestro país ha asumido la dureza del confinamiento. Los datos de reducción de movilidad en España son enormemente elocuentes. Enormemente elocuentes. Y somos conscientes, nos consta, de que muchos expertos están previendo que esta muy baja movilidad, debida a la gran responsabilidad de la gente de nuestro país, que quiero desde aquí agradecer, puedan conducir a que en los próximos días veamos cómo se empieza a doblegar la curva, cómo empezamos a vencer a la epidemia, por lo menos a dar esos primeros pasos para vencer la epidemia. Ojalá sea así. Es un escenario plausible. Es un escenario plausible dados los valores de movilidad que estamos viendo, pero podría pasar que eso no ocurriera. Si eso no ocurriera, creo, señor presidente, que, como usted ha comentado muchas veces, una de las claves de la buena actuación del Gobierno ha tenido que ver siempre con la flexibilidad respecto de escenarios cambiantes. Y, por lo tanto, le anticipo nuestro apoyo. Siempre va a tener nuestro apoyo en esta crisis, pero también le solicito, le pido, que si cambiara el escenario, que si fuéramos a un escenario lamentablemente peor, se pudiera considerar en el Gobierno de nuestro país a lo mejor algunos niveles de restricción de movimientos mayores como los que se ha sugerido por parte de algunos diputados en esta Cámara. Creo que la gente de nuestro país es mayor de edad. Creo que la gente de nuestro país sabe lo que nos estamos jugando. El Gobierno de España ha tenido que tomar decisiones muy complejas, muy difíciles, utilizando la mejor ciencia disponible. Y creo que la gente de nuestro país sabe que vamos a tener que tomar más decisiones complejas y más decisiones difíciles. Y, por concluir y respetar mi promesa de brevedad, simplemente decirle que en esas decisiones difíciles sepa que no las va a tomar solo, no las va a tener que tomar solo, porque va a contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario en el camino que todavía queda por recorrer. Nosotros vamos a seguir trabajando mañana tarde y noche para trasladarle lo que pensamos, las mejores propuestas con lealtad, con ánimo constructivo, pero, sobre todo, manteniendo una máxima que es la máxima que nos enseñan los balcones y las ventanas de nuestro país todos los días a las ocho de la tarde. Y es que de esta salimos juntos y salimos unidos o, si no, no salimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Echenique. Gracias.